Hola Nelson, te extrañamos ayer, ¿no? Yo también. Sí, hola Cris, ¿cómo van? Yo también, realmente. No es igual. No, no es lo mismo. Cuando tú no estás. Qué divertido, realmente. Claro. Pero bueno, acá estamos en la Argentina que estamos viviendo, ¿no? Con eso, ¿querés contarnos algo? No, claro, más de lo que venimos contando durante... Te confieso que desde ayer estamos chateando todo el equipo, la mesa chica, el círculo rojo del equipo de Crónica, estamos desde ayer desde la cadena intercambiando y no podemos hablar de otra cosa. Y si estamos todos así. Sí, bueno, está en la calle el tema. Sí. Está en la calle. Siente interesante la charla que tenías con Tomás Liendo y Horacio Tomás Liendo y Hijo. Está en la calle la discusión. Bueno, mirá, es tan abarcativo este decreto que fue, digamos, tachado de inconstitucionalidad por prestigiosos juristas. Sí, sí. Pero, mirá esta situación. El Congreso hoy está tan desordenado... No, claro, no. ...que vos no sabés si van a lograr rechazarlo las dos cámaras. Sí, sí, efectivamente. ¿Vos me entendés que si no lo rechazan las dos cámaras queda en pie? Sí, sí, está vigente. O sea, es un pleno que se jugó y para mí lo que sí muestra es la voluntad política de ir hacia una dirección. Esto tiene una discusión, un qué, un cómo, la discusión del qué, del cómo y de los resultados. Totalmente. Fondo, forma... Exactamente. Y de cómo argumentás la emergencia. Totalmente, totalmente. Porque hubo un Congreso que el Senado abrió seis veces en el año, cuatro para verlo, las juezas de Cristina Kirchner. Por supuesto. Yo, obviamente, porque aquí el tema es tan profundo que además, por supuesto, no se lo vas a explicar a la gente hoy que lo que están a favor de mi ley, lo que están en contra, eso pasa siempre, ¿no? Realmente. Y vos escuchás a los peronistas que además no se hacen cargo de este desastre que dejaron, porque uno debería decir, bueno, miren, esto, más allá de ser criticable o no, es producto de lo que nosotros dejamos, ¿no? Y peronistas preocupados por la constitucionalidad cuando abusaron del poder permanentemente. El gobierno del kirchnerismo declaró la ley de emergencia todo el tiempo para darse superpoderes y demás. Así que, sacado todo esto y reconocido todo esto, pues uno tiene que ir a este análisis que hace nuestra ecuanimidad del fondo, de la forma, y te repito, después de los resultados, porque también esto es la Argentina, ¿no? Y vos tenés que ver cómo se procesa eso en sectores del poder económico, si dicen, bueno, esta es una oportunidad para demostrar que efectivamente con la libertad se puede generar más bienestar, ¿no es cierto? Y entonces eso le da una fuerza imparable. O si otro va a decir, no, mira, ahora con esto en vez de ganar 10, voy a ganar 40. Que eso también no depende de ningún gobierno, depende de la idiosincrasia de los actores. Humildemente, desde una posición mucho más simplista. ¿Ustedes son conscientes de que en Argentina no podíamos elegir nada? No, pero por supuesto que... Que no podemos elegir nada. No podés elegir en qué ahorrar, no podés pensar a largo plazo, estás condenado a lo hoy, no podés decidir si viajás o no viajás, te quitaron la financiación, no podés planear, planear, dependés de arbitrariedades, porque si querés abrir un negocio te cambian la ley, tenés que hacer no diez trámites, cien, empezás a comparar la burocracia, te come por todos lados, trabajás entre seis y ocho meses para el Estado y el Estado no te devuelve servicios de calidad a la par de lo que vos le estás dejando. Entonces hay muchas cosas que están mal. No, a las cuales estamos acostumbrados. Claro. La gente se acostumbra, el ser humano tiene esta capacidad. O sea, mira, me acostumbro a vivir así y me parece normal vivir así. Es que alguien me dice ayer, bueno, pero había una protección y le digo, no me cuiden más. Sí, sí, claro. Porque mi sensación, yo te reconozco que tengo una mirada liberal de la vida, de la política y de la economía. No, por supuesto, por supuesto. O sea, no te la niego, pero no me cuiden más. No, obviamente, vos tenías que pagar, si querés un colegio que no haga huelga, es más, tenés que pagar un colegio privado, tenés que pagar una prepaga, tenés que pagar... Así que está claro lo que vos decís, ¿no es cierto? El tema es que yo pongo siempre como interrogantes, y no por vos, ¿no? Sino por sectores que son determinantes, que tienen poder, más poder que vos y yo, ¿no es cierto? Por supuesto. ¿Cómo aprovechan esto? Porque el fundamento del liberalismo es un fundamento profundamente moral. Digamos, el libro clave de Adam Smith es la fuerza de las ideas morales. Yo te puedo decir, mirá, yo tengo esta posibilidad que la voy a usar para generar bienestar para todos, ¿no es cierto? Porque el bienestar para todos va a ser el bienestar para mí. O puedo decir, no, mirá, tengo esta oportunidad, como yo te decía, no voy a ganar 10, voy a ganar 100 y los otros van a estar... Ahora, yo te lo llevo antes, te lo llevo a John Stuart Mill, que es el padre del liberalismo, y que plantea cuándo una sociedad es libre. ¿Y sabés en qué se definen los grados de libertad de una sociedad? En tu capacidad de tener opciones para desarrollarte. Es decir, que vos puedas elegir los caminos para desarrollarte. Cuantas menos opciones tenés, menos libres sos. Así es. Y en muchas cosas en Argentina no tenemos opción. Exactamente. No tenemos opción. Eso es así. La Argentina generó, paradoxalmente, ¿no es cierto?, estos modelos del peronismo y demás corporativistas, quitan opciones. Porque todos decís, bueno, mirá, acá, ¿dónde tengo opciones? No, mirá, esto lo dominan dos. Esto lo dominan tres, digamos. Es paradojal como ese mundo de esa visión de intervención del Estado quita opciones en todo y genera un desafío para adelante. Porque vos decís, bueno, mirá, ¿cuántas empresas hay para hacer esto? Ojalá vengan con esta posibilidad 50, porque eso te va a dar opción, te das cuenta, competencia de precios y demás. Por eso a veces los que... Es muy interesante lo que vos decís. Muchos defienden, y hablo sobre todo del poder económico, que tiene una responsabilidad mayor que la que tenemos vos y yo, defienden la libertad, entre comillas, pero han crecido bajo un estado prebendario y esto, ¿no? Totalmente. Bueno, no sé si... Presidente, ¿está por ahí o no? Sí, ¿cómo está? Hoy habló con yo, Natalia, ¿cómo estaba? Ahora, ¿qué va a hacer? Porque ahí ya están diciendo que esto no es constitucional, presidente. Ojo, ¿eh? ¿Qué va a hacer con eso? Bueno, estaba justamente también leyendo un posteo de Horacio Rodríguez Larreta, que dice, así no, la Argentina necesita reformas, pero no por decreto. Sí, todo eso. Ok. Claro, claro, se lo vea hoy, se lo escuchaba, seguro y desafiante. Había un meme que circulaba, que a todos los que les decían algo, les ponían abajo un meme que decía, hubieras ganado. Sí. Hubieras ganado. Bueno, o sea, bueno, veremos ahora, nosotros estamos preparados. Claro, claro. Pero, ¿qué va a hacer ahora si le sale que es inconstitucional o no queda en pie el decreto? Claro, claro. Porque usted necesita como mínimo la aprobación de una cámara para que esto pueda efectivamente... No, 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 si no lo rechazan las dos cámaras. Sí, sí, solamente. Puede no tener validación de ninguna cámara. Sí, sí, es increíble. Eso es muy interesante, voy a hacer una acotación técnica. Por lo menos se puso sobre la mesa el debate sobre desregular, porque convengamos algo, algo hay que desregular o no. Sí, 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 efectivamente. Bueno, así, digamos. Digo esto, salimos del personaje y digo esto, esto son unas cosas... Esto lo pensó el peronismo. Claro, Cristina. Para gobernar con el poder absoluto. Mirá lo que le salió ahora. Volvemos con el personaje. Bueno, ¿cómo está, presidente? Salió al balcón, voy a saludar a la gente. ¿Qué pasó ahí? Claro, ¿qué pasó? Cuéntenos. Sí, sí. No, había, bueno, un montón de gente del Banco Nación que me estaba saludando, que vivaba mi nombre, ¿no? ¿Lo saludaban? ¿Sí? ¿Estás seguro? Sí. Sí, 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 se acordaban bastante de mi mamá, digamos. Ah, claro, claro. Sí, sí, sí. ¿Y no le hacía calor, presidente, con la campera negra? Sí. No, yo soy bastante atérmico. Es como yo, en ese aspecto somos ambitentes. Sí, sí, soy como Nelson, sí, o sea... Claro, Nelson está con la chalina, es como usted. Igualmente es una chalina de primaveral, de verano, ¿no? Sí, sí, pero él está así, así que... Es como Nelson, primer denominador común. Impresionante. Pero estaba ahí, sonriente, ¿viste? Desafiante. Y hay más, dijo. Hay más. Hay más. ¿Qué viene? ¿Qué más va a desregular? Sí. Sí, sí, falta mucho más, digamos. ¿Qué ideas se les ocurren? ¿Cómo? ¿Derogar, por ejemplo, la tintura que usa Nacho para... No, no lo raye, porque no es... exacto. No usa... Totalmente. Es gratuito lo que está diciendo. Eso no se hace. No, no se hace. ¿Usted qué sintió ayer cuando hubo algunas protestas con... Claro, los cacerolazos y todo eso. Con cacerolazos en algunos barrios, sobre todo Buenos Aires. Bueno, no, digamos, o sea, está muy bien que los kirchneristas se amiguen con las cacerolas, ¿no? Ahora son caceroludos y republicanos. No, ¿cómo es? Son mabeles ellos ahora. ¿Cómo se divierte usted, eh? ¿Cómo se divierte? Sí, sí, sí. O sea, qué cara sabía decirse la cara. ¿Y esto de los consejos que le da Alberto Fernández por ahí? Sí, 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 sí. ¿Anda por ahí el expresidente o no? Porque está viajando a España, ¿no? Yo le pido, por favor, que siga tuiteando y que siga hablando. Para que se acuerden de él, digamos. Sí, sí, sí. Es ideal. Sí, sí. Es ideal que siga al mando del gobierno paralelo y del peronismo, ¿no? Claro, claro, eso lo ayuda. Cada vez que habla Alberto Fernández, usted, digamos, uh, tengo más puntos a favor, ¿no? Estoy partiendo a España en Bocelo de Aerolíneas, nuestra línea de bandera. Claro. Sí. Para reencontrarme con mi familia y pasar con ellos la Navidad y el Año Nuevo. Mire usted, mire usted. Porque puedo. Claro, porque puedo. Sigo en permanente contacto con los dirigentes de mi partido para hacer frente a los acontecimientos imperantes. Pero no sería atinado que, por ejemplo, ahora que empezó otro presidente, se mandara silencio después del despelote que dejó. Claro, claro. Prontamente estaré de regreso para seguir trabajando como un militante más. Ajá, ¿de dónde? Junto a los compañeros y compañeras en unidad ante la catastrófica situación económica que resultará de las medidas adoptadas por el actual gobierno nacional. Bueno, y la suya, mire la catastrófica que es usted, ¿no? Si usted escuchó la dirección. El líder soy yo. Ajá. El líder soy yo. ¿Es usted? ¿En serio? Se lo quiero dejar bien en claro. ¿En serio? A Cristina y a Axel. ¡Epa! Que el que acá... Yo no me voy, estoy acá en el Instituto Patri, acá cerquita. El que manda soy yo. Mire usted, mire usted. ¿Seguro? El que manda soy yo. Pero ¿y en su gobierno quién mandó? ¿Yo? ¿También? Ah, mire. No se notó mucho. ¿Y por qué no se queda el Instituto? ¿Se acuerdan cuando dije en cadena nacional? Me dieron el poder para que lo entiendan por las buenas y si no, me dieron el poder para que lo entiendan por las malas. Sí, claro, sí. Así que... ¿Quién no entendió a nadie? Mire cómo se fue. Qué gobierno horrible el suyo, ¿eh? Pero ya lo van a valorar con el tiempo. ¿En serio? ¿En qué? ¿Vas a ver qué? Con el correr de los meses. Me van a extrañar. Usted dice... Me van a extrañar. Sí, claro. Usted dice que vamos a decir que bien estábamos cuando estábamos mal con usted. Ah, sí, 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 sí. Comían polenta, pero comían polenta. Sí. Ja, 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 ja. ¿De qué se ríe? Claro. ¿Qué cosas así? Realmente, no lo sé. ¿Comían polenta, pero comían? Claro. Pero usted prometió asado en la heladera. Claro, el asado. Comió asado usted. Claro, llená la heladera, la guerra contra la inflación. Sí, te acordás, mañana el viernes comienza. Tantas cosas, hijo. Tantas cosas. Estaba leyendo a mi amigo Horacio, que también en Twitter... Ah, ¿su amigo? Sí. Mirá. Dijo, la Argentina necesita reformas profundas. Lo dije muchas veces durante la campaña y sigo pensando lo mismo. Pero solamente van a tener éxito si se pueden sostener en el tiempo. Si tienen solidez jurídica y constitucional que garantice su concreción. Para esto, las transformaciones deben ser resultado de un amplio consenso basado en el diálogo. Está diciendo, está diciendo un discurso. Está diciendo la verdadera neta. ¿Qué onda? Mira lo que terminó leyendo la verdadera. Pero hagamos las cosas bien, dice. Claro, claro, claro. Es que me emociona. Como profesor de Derecho de la UBA, me emociona que diga. Con la Constitución por encima de todo. Defendamos la democracia y el pluralismo siempre. También ahora. ¿Sabés lo que va a lograr mi ley? Que laburen en el verano. Que volvamos como volvió Lula en Brasil. Claro, claro. De la mano... Usted va a volver. De la mano de viejos adversarios. Claro, claro, claro. O sea, usted haría una fórmula con la reta, quiere decir. Estoy dispuesto a decirle a Horacio. Claro, mire usted. Este viejo adversario ahora abraza a un amigo. Perfecto. Vuelven las conferencias a la pandemia. A ver, y Horacio... Volveremos juntos. Volveremos con Axel. Volveremos con Cristina. Volveremos con Horacio. Todos juntos. Y con Sergio también, me estaba olvidando. Totalmente. Volveremos todos juntos por la reconstrucción de la Argentina. Qué mal estaremos si finalmente se devuelven, ¿no? Mamita. Bueno, y usted, Rodríguez Larreta, ¿qué piensa? Está silencioso hace un tiempo, pero hoy apareció en las redes, ¿no? Hola, Nelson. ¿Cómo estás? Así no. Así no. Así no. Claro. Así no. Claro. La Argentina necesita reformas profundas, pero que sean para siempre. Claro, claro. Para siempre. La educación es esencial. La declaración de la educación como servicio es esencial. La política de cielos abiertos. La derogación de la ley de góndolas. La modernización del régimen laboral. La reforma del código aduanero. La reforma de los registros automotores. Son solo algunos ejemplos de medidas que comparto. Uh, así que está de acuerdo con todo usted. Mire usted. Y entonces, ¿por qué dijo así, no? Porque van a hacer mejor la vida de los argentinos. Claro. Pero tenemos que hacer las cosas bien. Mire usted. Con consenso. Con diálogo. Sí. Todos sentados alrededor de una mesa. Claro, claro. Y consensuando. No puede ser que mi opinión le pase por arriba al otro. Claro, mire usted. Tenemos que dialogar todos juntos. Está. Es así. Sí, sí, sí. Es así. Totalmente. Sin gritos. Claro. Sin chicanas. Ah, mire. Mire. Sin taser. Sin violencia. Pero no le fue muy bien a usted con este discurso así tipo de monaguillo y eso. Pero me va a ir bien en un futuro. Mire usted. Porque me parece que ahora lo que propone mi ley es confrontar. Pero ayer le fue bien con el operativo en la calle. Claro, claro. A usted se le hubieran quedado tres días acampando. Claro, claro. Pero funciona de día solamente. Claro. No funciona de noche. ¿Qué está pasando? A la noche el protocolo, la gente gritaba, yo lo escuché en la televisión, que la gente gritaba, qué boludo, qué boludo, el protocolo se lo meten. No, no, no. Pero se fueron a la casa a dormir, después nadie se quedó acampando. No, 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 no. Y estaban cosas terribles de Patricia en televisión que no me animo a decir. Y bueno, pero... Que no me animo a reproducir. Pero no fue un acampe. Y bueno, pero volvieron a su casa. No le creo que no se animen a la casa. Usted la está mirando por televisión, mire, la diferencia. Este protocolo tiene que funcionar de día y de noche. Claro. Entiendo, Cristina, que vos hablés porque estás con una de las partes, estás comprometida. Pero bueno, tenemos que ahora ver... No, yo con la seguridad no tengo nada que ver. Bueno, pero Radio Rivadavia y La Nación Más le está dando muchos funcionarios al gobierno. ¿O no? Bueno, porque somos un semillero de talento, Horacio. Es así. Hace tiempo. Usted tenía que venir a buscar acá, en eso se equivocó. Me parece que Rivadavia y La Nación Más ahora van a ser la Plaza del Ocea, digamos, para apoyarlo a Javier. ¿La Plaza del Ocea, digamos? Me parece bien. Me parece bien. Antes era la Plaza del Cic con Bernardo y con Menem. No iba a ser la Plaza del Ocea, digamos, con Fantino, el pelado Trebuch, Javier Lanari, Johnny Viale. Bueno, está bien, está bien. No lo critico. No lo critico. Me parece bien. Ale. Me parece bien, pero me parece que tenemos que ir para otro lado. ¿Cómo presentás, Ale, en la Plaza del Ocea, digamos? Claro, claro. Estamos acá todos marchando porque queremos refundar la Argentina con los argentinos de bien. Vamos ahora a convocar una plaza y vamos a ir todos por la vereda, como quiere el Jabo y como quiere Patricia. ¡Para un poco vos, se para! ¿Qué pasó? ¿Qué leo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? Tranquilo, tranquilo. ¿Con quién te cruzaste? ¿Tocayo? Ale. ¿Qué pasó? ¿Estás ahí? No grites. Muy bien. Me ha dicho por mi ley esto. Mirá, mirá. O sea, no, digamos, no. Tenemos que ahora, o sea, digamos. Es la Plaza del Ocea, digamos. Claro, claro. Mamita, mamita. A decretazo limpio. Claro, claro. O sea, digamos, a decretazo limpio. ¿Esta idea de Horacio le gusta, la de la Plaza del Ocea, digamos? Claro, claro. No se habla nada todavía con él. Bueno, puede ser. Puede ser, ¿por qué no? Claro, claro. Mire, un acuerdo con la red. Decreto, digamos, o sea, decreto número 858. Sí. Deróguense las chalinas de Nelson Carter. Muy bueno. Muy bueno. Totalmente. Pero eso ya implicaría una intervención del Estado. Va contra lo que usted dice. Uno puede usarla o no puede usarla, ¿no? Lo que pasa es que es un atentado a la moda lo que haces vos, Nelson. No, pero usted también tiene su estilo. Yo también usaba. Algún estilo un poco también que da. Totalmente. Algunas observaciones, como la campera de cuero, que no sabemos si es siempre la misma, si la manda a la tintorería de vez en cuando. Está muy bueno. Imagínese. Sí, sí. Así que, digo. Claro. No, tranquilo. Claro. Cómo les duele, ¿eh? Voy a hacer, digamos, o sea, voy a parafrasear a la canción de Los Palmeras. A ver. Que está circulando en varias redes sociales. Es, cómo les duele la cola desde el 19 de noviembre. No. Cómo les duele la cola desde el 19 de noviembre. Es muy bueno, presidente. Qué, 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 qué profundo. Ahora, es un momento, además, para hacer varias preguntas, ¿no? Pero una de ellas, un personaje que no puede faltar en este momento de tanta discusión, política económica, que tiene filosófica, es Santiago. Sí. Hola, Santiago. ¿Cómo estás, querido? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Nelson? ¿Cómo andás? ¿Cómo ves esto, todo esto que está pasando? Ah. Qué, qué, qué. Qué coincido. Con Roberto Gargarela. Sí. Quiero decir que coincido con el querido Roberto Gargarela. ¿Por qué, Santiago? El turceneguer justificando el DNU. Sí. La emergencia que justifica el DNU es que hay que dar una señal clara y contundente, que Argentina se encamina hacia otra dirección. Claro, claro. Y sobre la protesta. Y sobre la protesta. Nunca vi protestar tanto a gente cuando le dan tanta libertad. Impresiona realmente. Porque no se da cuenta, dice Gargarela, que vivimos en un estado de derecho. Claro, muy bien. El DNU va a durar 15 minutos en cualquier juzgado. Mirá, mirá, mirá. Hay veces que dan pena. Sí, está fuerte, sí, estuvo fuerte, estuvo fuerte, sí, sí. Y no estamos en guerra. No, claro. Tenemos que comprender que el otro a veces no piensa como nosotros. Muy bien, muy bien. Ahora, ahora... Quienes protestan no son nuestros enemigos. Y la protesta también es un derecho. Así es siempre. Y tenemos que escuchar al diferente. Claro. Porque con el diferente... Siempre. Nosotros siempre nos construimos. Muy bien, Santiago. Ahora Santiago... ¿Quién no cree que...? Se durmió. Hola, Santiago. Sí, Santiago. ¿Se fue? No. ¿Santiago? Sí, no. Esperate, Santiago. No, no, vamos. Ponle esa energía que le ponía. ¿Qué? No. ¿Qué pasa? Estaba soñando con un mundo mejor. Ay, qué lindo. No dejes de hacerlo. ¿Y qué veían ese sueño? Claro, muy bueno, muy bueno. Veía una patria libre. Claro. Justa y soberana. Mirá, qué lindo. Donde no todo se compre y se venda. Muy bien, muy bien, muy bien. Espectacular. Qué lindo. Mirá que la musiquita que te pusieron. Pero lo noto un poco idealista. Claro, claro. Refundacional. Lo noto idealista y esto es un despelote. Sí. Igual lo que valoro de esta época es que por fin estamos discutiendo otra agenda. Muy bien, muy bien. Una agenda de cambios. Sí. Una agenda que va a costar. Claro, muy bien. Que va a haber sufrimiento, ¿por qué no? Pero por fin estamos discutiendo modernizar a... Claro, claro. Claro, claro. Eso es profundo, es muy bueno. Este decreto lo manda también para mostrar fuerza de convicción en las medidas que quiere hacer, porque ya esperan que no sea tan fácil. Claro, claro. Me parece que es más táctico el asunto. Esperemos que los diputados y senadores tengan buenos argumentos para oponerse. Sí, van a encontrar argumentos. Esa es la discusión importante del gobierno, cómo actúe, cómo maniobre, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? Ojalá. ¿Sabés qué? Habría que invitar a la Plaza del Oceá, digamos, al pelado Trebuc. Bueno, dale. Sí. Pelado, ¿cómo presentás vos la Plaza del Oceá, digamos? Bueno, acá estamos, está la cruda, ¿verdad? La cruel, ¿verdad? La cruda, yo le digo la cruda, porque me inspiro mucho, ¿sabés qué? En el podcast de Miguel Granado, que lo recomiendo, que es muy bueno. Mirá, mirá. La cruda se llama. La cruda, mirá. Donde toca temas muy sensibles. Le mando un saludo a Miguel Granado, lo respeto. Es bueno, me damos un saludo. ¿Vos estuviste Nelson en Olga? Estuve, me trataron muy bien, sí, sí, sí. Bueno, viste, qué lindo crossover, ¿eh? Porque me encantaría que algún día la invites a ATN, me encantaría que algún día la invites a ATN, no sé, a alguna personalidad del streaming, no sé. Mirá, qué buena, qué buena idea, lo voy a tener en cuenta para el niño que viene. ¿Quién podría ser? ¿Quién podría ser? ¿Quién te gustaría? Vos que sos más conocedor que tenés en Sim. ¿A quién querrías conocer, pelado? Claro, claro. Sí. No, me encantaría que Nelson invite a alguien del streaming ahí, no sé. Ya lo vamos a hacer, un día te invitamos a vos, inclusive. También. Sí, claro. Claro. Alguien del USU que invites. También. A Diego Leuco lo puede invitar, sí, claro. ¿A qué ato? Claro. Ahora, pelado, una pregunta muy importante. En la Plaza de la Ocea, digamos, ¿hay Fanta o atragación? Claro, está muy bien lo que pregunta. ¿Hay Fanta o porque estaba Fantino? Una cosa increíble, ¿no? ¿Te acordás cuando te encontrabas en la Fanta? Sí, sí, claro, claro, claro. Eso es sorpresivamente, ¿no? Es muy bueno, es muy bueno. La gente que se encontró ahí, me acuerdo, Diego Santilli, sí, digamos, era gente muy particular. ¿Te acordás cuando fuiste a Rosario que te encontraste? Sí. ¿Ahora qué va a pasar? Sí, aparecían de golpe, ¿eh? Sí, sí. Sí. Todos querían estar en cámara. Claro, claro, claro. Sí. Era todo de la reta, pero no importa. Vos no tuviste nada que ver en eso, fue todo fortuito. No, de golpe apareció gente. Claro, pasaba por ahí, Diego Santilli. Vos abrís el micrófono. Sí. Viste que ahora están haciendo todo como, bueno, están haciendo en todos los móviles. También a vos te están, ahí en TN, hay muchos que están poniendo micrófonos y bueno, se pierdan al aire, debaten y tenés un contenido gratis, ¿listo? Claro, claro, ya está. Claro. ¿Sí? Claro, la gente. Adentro. Claro. Sí. La gente te genera como una especie de intratables, así lo abierto. Está muy bien, ¿eh? Ah. ¿No? En estos momentos donde hay que ahorrar, listo. Claro, claro. Ya está, le ponés el micrófono a la gente en la calle, que diga, boludeces, listo, ya está con eso, ya estamos. Claro. Sí. ¿Sabés qué, pelado, si me permitís, quiero preguntarle a Mabel. Claro. ¿Cómo vivió el tema de anoche? ¿Qué opina? De los cacerolazos. Sí, salió, salió. Mabel, ¿qué onda ayer? A ver, anoche estaba desorientada, porque yo escuché los cacerolazos y quería salir, pero de golpe vi varios vecinos cucas que se estaban plegando. Epa. ¿Y qué pasó? Cacerolíé un ratito. Y entró. Debo reconocer. Claro. Por inercia, porque te gusta la actividad cacerolera. Cacerolíé un ratito, cacerolí un ratito. ¿Cortando la calle o no, Mabel? No, no corté la calle. No, yo no soy como los cucas. ¿Y cómo detectó? Siempre desde el balcón o en una vereda. ¿Y cómo detectaste, Mabel? ¿Sabés qué grité? ¿Sabés qué grité? Mi ley insensible. Hasta ahí llegué. Claro, y ahí le entró en razón. Se dio cuenta que no eran caceroleros habituales, de la estirpe del pedigrí del viejo cacerolero. Porque había un olor a chivo. No, Mabel. Un olor a fumanchu. No, ¿qué es el olor a fumanchu, Mabel? Había otros olores. Sí, sí. Qué bueno. ¿Qué es el olor a fumanchu? Olor a pelo transpirado. No, no sé, desagradar. Qué feo, qué feo. Olor a olla esa en quemada había. No, Mabel. No, bueno, Mabel. Claro, esas cacerolas no estaban bien pulidas. Claro, no estaban brillosas. Olor a pachulia había. Olor a pachulia, mucho olor a empleado público. No eran de acero inoxidable, claro. No eran de acero inoxidable, claro. Era de acero inoxidable, claro. Mucho olor a empleado público. Qué barbaridad. Era así. Qué bueno. Bueno, mirá, creo que es importante también. Igual en Recoleta y en Belgrano hubo algunos caceroleros. Sí, hubo, hubo. Sí, sí, sí. Sí, efectivamente hubo, hubo. Así es, así es. No, te iba a preguntar. Piquete y cacerola, la lucha es una sola. Así es que vuelve ese hit. No, mirá vos, mami. Ay, Mabel, no te reconozco. Tremendo. Mabel. Señor Sturzenegger, está bien que desregule todo, pero no todo. Muy bien, mirá qué fuerte. ¿Qué desregulación sí y cuál no, Mabel? Claro, claro. Lo de las tierras, me preocupa. Sí, claro. Me preocupa lo de las tierras. Claro, claro, mirá. ¿Tenés algún campito? Porque de golpe un día va a venir Grabois y va a decir, está tiso todo por decreto. Claro, claro, mirá vos. Bueno. Ese es tu temor. Ese es tu temor. Me parece que el Congreso tiene que poner límites republicanos. Muy bien, qué fuerte, qué fuerte. Mabel un faro siempre. Sí, absolutamente, absolutamente. Mi apoyo es crítico hoy. Claro. Mañana no sé. Claro. Claro, vos tenés día por día la agenda para validar el plan. Totalmente. Bueno, lo recibimos a Carlos, ¿sí? Claro, lo puedo. Sí, por supuesto. Hola, Carlos, ¿cómo te va? Hola, hola, ¿qué tal? Bueno, acá estamos justamente en el Politeama con David Rottenberg. Muy bueno, muy bueno. Le mandamos saludos a todos los oyentes que nos preguntan cuándo van a estar las entradas para la segunda quincena de enero. Claro. Prontamente las van a subir ahí, la platean en el punto. Bien, 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 bien. Exacto. Ya estamos organizando todo para el 6 de enero. Perfecto. Que es el debut en el Politeama. Y bueno, vamos a estar de jueves a domingos con Seán de Termos y Mabel. Qué bueno, qué gran efecto. Qué éxito va a ser eso, ¿eh? Y le va a ir fantástico. Bueno, le mandamos un saludo a Marce Acosta, que nos está escuchando. Otro para Aide Álvarez. También un gran saludo para Javier, desde Uruguay. También acá nos manda saludos el amigo Puchero. Dice, hola, mesa, buenas tardes, que tengan muchas felicidades. El amigo Marcelo Rocha también nos manda saludos. Las Mabeles Uruguayas también dicen acá, las Mabeles Orientales, les deseamos feliz Navidad. Y en el 2024, no abandonemos el caceroleo hasta que la condenada esté presa. Mirá vos, mirá vos, mirá vos, mirá vos. A fondo, a fondo. Nicanor dice, hola, buenas tardes, mis queridos amigos. Les quiero desear muchas felicidades y un excelente año nuevo. Muchas gracias. Ojalá vengan nuevos aires y continuemos con todas estas sanadoras risas y buenos momentos. Gracias, Carlos and Company. Muy bien. Pero qué bueno, ¿eh? Y a Sergio Company también. A Sergio Company, por supuesto. Gracias a todos por las felicidades, igualmente para todos, ¿no? Y los que nos siguen por streaming, ¿eh? 3.3K, todos son un montón. Muchísimas gracias. A todas las opiniones. ¿Tenemos gente para saludar, Ale? Tenemos gente para saludar. Hay todo tipo de opiniones y como siempre son bienvenidas. A ver. Oveja Descarrilada, Lucía Cabalcante, Aleli, Sergio López, Inés Frías. A todos les mandamos muchísimos, pero muchísimos saludos. A Adriana Zapulla, como siempre. A Claudio Enrique Rossi. Liliana Calaro. Bueno, a todos muchísimas gracias. Y a todas las opiniones, un beso. Así es. Ahí está, otro beso. Vamos a ver. Un bacho. Un bacho. Muy bueno, muy bueno. Sí. Margarita María Diz dice, te mando este chiste, Carlitos. A ver, dice, un granjero estaba sentado en el bar del barrio emborrachándose. Un hombre entró y le preguntó, ¿por qué estás sentado acá, en este hermoso día, acá, emborrachándote así, de esta manera, sin límite, bebiendo como un barril sin fondo? Y el granjero negó con la cabeza y respondió, hay cosas que no se pueden explicar. ¿Qué ha pasado que es tan horrible? Preguntó el hombre mientras se sentaba junto al granjero. Bueno, dijo el granjero, hoy estaba sentado junto a mi vaca, ordeñándola. Justo cuando tenía el cubo lleno, ella levantó la pata izquierda, bateó el cubo. La tiró, claro. Bueno, dijo el hombre, pero eso no es tan malo. Y hay cosas que no se pueden explicar, respondió el granjero. ¿Y qué pasó entonces? Preguntó el hombre. El granjero le dice, agarré su pata izquierda y la té al poste de la izquierda. Y luego, bueno, me senté de nuevo y continué ordeñándola. Justo cuando tenía el cubo lleno, ella pateó el cubo con la pata derecha. El hombre se rió y le dijo, otra vez. El granjero respondió, hay cosas que no se pueden explicar. Bueno, ¿y entonces qué hiciste? Preguntó el hombre. Y esta vez la agarré, la pata derecha, la té al poste de la derecha. ¡Qué lío! Y después, bueno, me senté otra vez y comencé a ordeñarla de nuevo. Justo cuando tenía el cubo lleno, la vaca volcó el cubo con la cola. Hay cosas que no se pueden explicar, dijo el granjero. ¿Y entonces qué hiciste? Preguntó el hombre. Bueno, dijo el granjero. No tenía más cuerda, así que me quité el cinturón, até su cola a la viga. En ese momento se me cayeron los pantalones y entró mi mujer. Y ahí le dije, hay cosas que no se pueden explicar. No, 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 no. Es muy buena.